Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Lenguas Originarias. Como recordamos Raúl, el 12 de mayo se confirmó el primer caso de la variante mu, perdón. Entonces, en varias regiones, en 14 regiones, también se está expandiendo y llamarles a toda la población a seguir cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. ¿Qué significa? Hay que cuidarnos, protegernos. Exactamente, Raúl. Así es, de esta manera iniciamos la información. Vamos con Iguazanac. ¡Gracias! 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 Vamos a una pausa y volvemos con más información con nuestro compañero Raúl Chirca en Okanchik. ¡Gracias! 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 Terapia antirretroviral de gran actividad targa nizjata. Rebarleatigi Martins e Salud Jampi Nawazimanta Chaskin. Chaisi, Kamaikachin ut jaiman churananpag jinalatag emergencia sanitaria nizjantzik pachapi ima kamachiku ikunatatag. Hispichirjaku jampikunata kairunaman churanankupag. Expediente 02-98-2020-PATC-Yupaiwan, sentencia 6-94-2021-Nizjantakama. Hispichirjain amparo jatipa ima nyakus janta. J-E-P-U-B-Jallariinin sutiur. Paisi mana jampinkunata chaskishachu chunkakimzag hinallatag chunkaiska ipuncha u kunapi. Chainapi, Salud pach derechunkas janta usuchichkanku. Chainalatag nin, Salud chaskinapag derechukha, aling yanapagui chaskinam. Hangaila ama lyumpaita suyachispa, ama suchuchispa, ama usuchispa jinalatag kikin runa anchu ikunan jinaspa. Kuljimpas aling chaninchas hakanan. Yaquikuypaj, Cajamarca yaktapiña, variante miungo y guagipaniguna. Chainanpata, Instituto Nacional de Salud kai yaktamanta guillakamun. Asta banja kai unjoise provincia kuterbo yaktapi erikoriron. Ljapan, Perú suyopi, lio Perú suyopi nyataxe. Pusak pachak sohtachunka runa kunaina kai unjoibankachkanku. Pusak chunka sohtayo joruna kunaina, Ljapan, Perú suyopi. Chunka iskainioj mayo kiyatas, astaban kai yaktanchisman unjoibanku. Chayaramos, kosa yacharurjako, mokego a yaktapi. Y kai mokego a yaktamanta uko yaktakunamaña uko región kunamaña kai unjoibanku. E kunan si, chunka tabayok región yaktakunapiña kai variante mi unjoibanku. Astaban kai unjoise, Colombia suyopi, rekolemos, kachai mi, Organización Mundial de la Salud, rimarimun. Kai unjoibankapas amachakunanchim, sinchim kai unjoibankas, runa mangratai grosbaga utkaitam guanyuraching manispa. Kai perusuyo, ljaktanchismitak si kamuchkang, Atska variante unjoibanku. Kai unjoibanku, kai variante mi unjoibanku, variante delta niskang, variante gama niskang, kai unjoibanku, kai yaktanchismitak, kai unjoibanku. Astaban kai unjoibanku kai unjoibanku amachakunanchi. Kai unjoibanku, kai yaktanchimitak, 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 ...ahkimsachunka hectáreas tarpuiniuch chakrakunata... ...chihirachin hinallatach liapa uluakunata... ...nyakayman haikuikun... ...chainallatach liapa wasikunatapas... ...huchachas hatas agirun independencia distrituupi. Chisim suhtapacha tardiikuch takaisin chichikchi yaha... ...izkayora chisiaikun... ...halayyurach liatanya liahtach hawa kunankama... ...chaimillapa liahtanunakuna mancharikun... ...kukunankuna kainak pararamuskangmanta... ...ichaha yachakumikunan timpoha... ...halayiriti, rangkacho, hinallatach chiriwairas kaiman chayamu. Kainakha urskeikichikman hinam... ...chunkapichayuk centímetros ayaitam... ...kaitchik chichunyuna kuruuskha. Yapa kauzai, chailarach chikilimuchkakhtanyiti paruskha. Liu chakrakunata hawa chkabtinkulyas... ...ruyurachman pachakurum. Yapa wasikuna chakrakuna aswan uyuakunapas... ...manas aihita atiskakuchu. Jinaliapi jasilyaruuskaku haukuru kuspa... ...kaimiyay chikchipa hawaampi. Juklaupiñatagmi liapa ayyukunapa huertanta... ...bibero forestal kaipi liapa... ...comunidad pino horchukunapitarpukunanku... ...pachuinyaktam halayipa chichirachin. Chairaikum kailiakima yaikukuskankumantam... ...liapa kamachikukunata, umayikunata... ...liaktaruna kuna yanapaitama nyakuchkanku. Kaisin chichichipi niyakaymanta... ...yuksinangkutu. Waruchiri yahtapi proyekto... ...hakuinyay fungo desuang... ...ayyukuna yanapashakachkanku. Ya chanakachong. Waruchiri, distrito San Juan de Tantarachi... ...hinayatag San Antonio de Anchukayapi... ...tawapachak huakcha... ...ayyukuna yanapashakachkanku... ...kay proyekto... ...kaiyanapakoymi programa nacional... ...fongo desmanta... ...kaitam ministerio de educación... ...inayatag inclusión social... ...proyamochkanku. Yahtaruna kuna pagmigatxkan... ...sumag yanokunanku. Chaitam ninko cocina mejorada. Chaitam ninko cocina mejorada. Chaitam ninko coeta huayipakunata... ...chaitam yachachikui. Chaitam ninko riego por aspersión. Chaitam ninko gatskan yahtaruna kuna pagmigatx... ...kaitam kaigunapagmi inversión... ...2.4 millones soles. Kaitam ninko yana pakuimi hasta oan... ...yachachikunapa, yachai ninko. Konansi iskai chunka iskong nio... ...chaitu y taxan negociokuna gatskan... ...yachtaruna kuna jawaikunampa huatukai gunampa. Gatskantaxe feria de emprendimiento rural... ...proyekto haku iñe. Chaitpistoku y causaita yachtaruna kuna bendinko. Chaita nabendikus pantaxi payguna... ...hojichai o gatskanko. Gatskantaxe feria de emprendimiento rural... ...gracias, yachtaruna kuna tukurum... ...pajarín kama, Briseida. Así es, a seguir cuidándonos hasta el día de mañana. Música 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 Música